Durante el Consejo Nacional de Paz, diferentes sectores de la sociedad civil le pidieron al presidente Duque continuar con la implementación del acuerdo con las FARC, proteger a los líderes sociales y buscar una salida negociada al conflicto con el ELN. Planteamos la implementación del acuerdo de paz con presupuesto, que se hagan acciones para parar el genocidio que hoy se está cometiendo frente a estos dirigentes, líderes y lideresas sociales en el país. La paz debe ser completa y en tal sentido demandamos avanzar en la mesa de negociación con el ELN. Estudiantes también se sumaron al llamado y le reiteraron al gobierno su exigencia de destinar más recursos para la educación superior pública. El jefe de Estado respondió a cada uno de los cuestionamientos. Dijo que si la implementación avanza a paso lento, fue por la mala planeación del gobierno anterior. Dijeron que las ETCR durarían seis meses, llevan casi lo mismo de firmado en los acuerdos. Los proyectos productivos estaban prácticamente en ciernes. Muchos recursos no estaban orientando bien la vocación productiva con verdaderos compradores. También pidió coherencia a quienes pretenden que el gobierno se siente en una mesa con el ELN. Que si estamos, como en efecto estamos, preocupados por cualquier forma de violencia y por los asesinatos de los líderes, justamente por eso también debemos ser coherentes y tenemos que ser exigentes. Por último expresó que hay un déficit fiscal y no puede comprometer recursos que no tiene. Porque lo que tampoco podemos seguir viendo para exacerbar las tensiones sociales es un Estado que va y firma y compromete y después incumple, como me he encontrado recorriendo el país con compromisos de cuanto paro se ha hecho en el pasado, llegaban gobiernos que firmaban y nunca comprometían un solo peso real. El Consejo Nacional de Paz es un órgano asesor y consultivo del gobierno que se creó en 1998 y busca mantener la paz.